... Tras el descubrimiento de la placa, tomó la palabra Ana María Núñez Guzmán, nieta del filántropo, quien agradeció en nombre de su familia al ayuntamiento que estas viviendas municipales para la tercera edad lleven el nombre de su abuelo, y también recordó la historia del inmueble, una antigua fábrica de fideos donde también funciona una escuela. Recordó que su abuelo le expresó el entonces alcalde, el fallecido Francisco Jiménez, su deseo de que la finca tuviera un destino social, y se mostró muy contenta de que, después de tantos años, se haya cumplido su voluntad. Gracias a Dios esto por fin tiene el fin de que mi abuelo siempre se propuso, que esto que era un edificio enorme, que no era apropiado para tener una vivienda y no solamente una persona, tuviera un fin social. Entonces, nuestra familia está encantada de que se haya hecho una selección, que lo he mirado, y las personas que van a habitar en ella están súper necesitadas, y lo único que le pedimos es que sean tan felices, como nosotros de niño fuimos aquí, porque aquí vivía doña Pepita y don José Arriba. De los dos municipales que había en San Roque, uno, Martín y Feliza, que no me quiero olvidar de ellos, con su hijo Juan, vivía aquí. Y el carcelero de la cárcel, porque en San Roque había cárcel, también vivía aquí con nosotros, y nosotros los Guzmán, que vivíamos abajo. Aquí han nacido la mayoría de mis descendientes de Guzmán, hemos nacido en esta casa, y para nosotros esto siempre es la fábrica. Están aquí tres tíos míos, los que no están, son por enfermedad o porque ya, por desgracia, no están, pero en nombre de todo ello yo les doy las gracias, y que la corporación haya tenido el detalle de poner Juan Guzmán González, y que este edificio, que era lo que mi abuelo siempre quiso, sea para un bien social, para la gente necesitada, y que sea para el beneficio de todos los sanroqueños. Muchísimas gracias, Martín. A continuación, las autoridades municipales acudieron al Salón Común, donde esperaban los adjudicatarios. La Teniente de Alcalde, Delegada de Asuntos Sociales, Rosa Macías, pronunció unas breves palabras en las que le dio la bienvenida a los ancianos y agradeció a las personas y a las entidades que han hecho posible que este proyecto sea una realidad, tanto de asuntos sociales, en Roque, Andel, Policía Local, como a Protección Civil. En nombre de la corporación y en el bien propio, daros la bienvenida a este proyecto, a esta casa, y desearos que en ella encontréis un espacio cómodo para vivir, con una calidad adecuada de vida y, sobre todo, para compartir en buena compañía y sea fructífero la estancia en la que os encontréis aquí. No quiero extenderme, pero sí quiero agradecer a las personas y a las entidades que han hecho posible que este proyecto sea una realidad. Son muchos meses de esfuerzo, tanto del Departamento de Asuntos Sociales como de delegaciones del Ayuntamiento, desde en Roque, en sus inicios, hasta Andel, Policía Local, Protección Civil... No me quiero dejar ninguna... En la que, bueno, pues se ha hecho una realidad. Una realidad que vamos a compartir y que inauguramos hoy. Deciros y enrollarme mucho más que mensajero de la paz hace posible que este proyecto salga adelante junto con la colaboración de este departamento, del Ayuntamiento de San Roque, la cercanía que tenemos con el asilo nos va a permitir que tengáis una asistencia mucho más continuada y, sobre todo, también el agape que hoy vamos a poder disfrutar de también a la operada de la artillería. Por su parte, el alcalde, Fernando Palma, mostró su alegría por la puesta en marcha de este proyecto y quiso transmitir su pesar por las personas que no han podido acceder a una de estas viviendas, ya que solamente se dispone de 14 y han sido muchas las solicitudes. Toda la corporación es un proyecto que, como ya se ha dicho anteriormente, son muchos años, ha habido muchísimas dificultades que hemos tenido que solucionar, pero lo bueno es que se consigue y ha llegado. Yo quiero transmitir también mi pesar o nuestro pesar porque hay algunas personas que, por desgracia, no han podido tener el derecho o la suerte de tener una de estas viviendas. Son 14 viviendas y para más no había. Hay algunos que han quedado en la lista de espera en caso de que alguna vez quedase una vivienda vacía pues se llevara los trámites de aquellos que han tenido la puntuación que han tenido. Esto quiero agradecer que ha sido un trabajo muy intenso. El personal de Asuntos Sociales se ha tirado dos meses no solo mirando los papeles, sino investigando para que aquello que estuviese en los papeles fuese la realidad. No porque estuviese mal intencionado, sino porque queríamos hacer las cosas bien y que no hubiese ningún privilegio para nadie, sino lo que estaba puesto en las normas y eso es lo que se ha hecho. Y de aquí quiero agradecer a todo el personal de Asuntos Sociales que durante estos dos meses ha trabajado muchas horas para terminar el expediente, que son muchas hojas de papel y muchas horas de trabajo. Por lo demás, ¿qué deciros? Que yo estoy contentísimo. Yo conozco ya este edificio, lo he visto antes de terminarlo del todo. Es comodísimo, es un lujo, de lo cual nos sentimos súper orgullosos. Y lo que espero y deseo es que seamos todos conscientes del trabajo que ha costado, el dinero que ha costado y para qué lo vamos a poner a disposición. Yo sé que algunos de vosotros en primeros días vais a tener dificultades, porque no todo el mundo está más acostumbrado en vivir en un edificio moderno con ascensor, placa electrónica, muchas cosas que a lo mejor muchos de nosotros no la han vivido hasta ahora. Pero para eso estamos organizados. Tenemos una persona aquí que lleva meses trabajando ya en la casa, que es un empleado de Mensajeros de la Paz, con quien hemos hecho un contrato para que sea una especie de conserje, cuidador, ayudante, mantenimiento, etcétera, etcétera. Este hombre que está aquí con nosotros, Domingo, que vivirá aquí en la casa, él tiene también la suerte, entre comillas, de que va a estar 24 horas aquí con ustedes. Hombre, de vez en cuando se irá también a tomar un café. Pero normalmente va a estar las 24 horas aquí, así que va a estar asistido muy bien. En casos de emergencia, como ha dicho antes Rosa, pues tenemos aquí al asilo de San Roque, que en cualquiera situación pues podéis también pedir la ayuda. Sois personas que viví en un apartamento de lujo, libre, responsables de vuestro apartamento. Y tenéis vuestra llave, tenéis vuestro teléfono, tenéis todo. O sea que aquí estamos nosotros para ayudar las responsabilidades de cada uno de vosotros. Así que velad por ella, que ha costado mucho trabajo y yo lo que deseo es que seáis muy felices, de verdad muy felices, en el tiempo que Dios nos dé de vida. Muchas gracias. A continuación, los distintos ediles presentes entregaron las llaves a los 14 adjudicatarios, tras lo cual comenzó la visita a las viviendas, quizás el momento más alegre de todos. Seguidamente, el párroco de Santa María la Coronada, Juan Pedro Varo, bendijo las instalaciones y el acto terminó con un brindis y agape cuyo catering fue responsabilidad de Mensajeros de la Paz, mientras que alumnos y personal de la Escuela de Hostelería se encargaron del servicio.